Bueno, 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 acabo de entrar al juego a revisar si metieron algo nuevo, bueno, en la tienda no, no hay nada nuevo, a ver si ya metieron las skins nuevas de la actualización de Halloween, al menos una nueva por favor juego, así puedo sacarla y... ¿qué es esto? Y sí, tenemos nueva skin dentro de StumbleGuys, el Mr. StumbleBot, que es la skin principal del juego, el Mr. Stumble, pero vestido de robot de cartón, la verdad es que es una skin bastante buena que me gustó demasiado y lo mejor es que este lunes 10 de octubre la van a regalar a todos, sí, sinceramente va a haber un botón de reclamar y esta skin la tendrás totalmente gratis. Y a los influencers no la dieron antes para que ustedes puedan ver cómo es y que les guste, pero antes de eso quiero decirles que tengo un sorteo activo por el especial 350.000 suscriptores, es decir, por cada suscriptor nuevo que tenga en este video será una gema para el sorteo, por el momento llevamos 5.000 suscriptores y pueden llegar a ser hasta 25.000 gemas en el sorteo de ustedes, dependerá de cuántas personas se suscriban, así que sin más dilación, empecemos con el video. Bueno, para probar la skin lo que voy a hacer será jugar un torneo de Block Dash, que siempre suelen ser los sábados y la verdad es que son bastante entretenidos y para empezar, de verdad que esta skin es bastante buena. ¿Por qué? Porque los detalles que tiene la skin son muy pero que muy buenos, en la espalda podemos notar que tiene unas baterías inspirándose que es un robot y pues bueno, las antenas a los costados que pueden ser las orejas. Es una skin pues que puede ser fácilmente skin legendaria, pero bueno, perdón si me trobo, a veces es que estoy jugando mientras comento la skin y no llegué, bueno, no pasa nada. Ok, vamos a ver cómo la hace Pato y Dariel, Dariel tiene este nombre, pues bueno, se lo cambió porque me lo encontré en un torneo y bueno, terminaron ganando la partida, muy buena, GG, buena Pato y Dariel. Pero regresando a lo que les comentaba, la skin esta es muy pero muy buena y les pegué un puñetazo a ese ninja, es una skin que la verdad puede ser la que más use dentro del juego, pero bueno, para que no se haga tan larga la partida, pongámosla en velocidad rápida de una sola vez. Únicamente quedamos él y yo, le voy a pegar un puñetazo para que se atrase en el laberinto. Ok, saltamos aquí, él creo que no va a llegar a clasificar por suerte a menos de que haga la salvada y bueno, clasificamos sin problema. En este torneo es de 3 vs 3, obviamente Pato y Dariel llevan las nuevas skins de 750 gemas, son muy buenas esas skins de Halloween que han estado sacando y pues yo llevo la del robot para estar inspirados totalmente en Halloween. Ok, ahí le pegué un puñetazo a esa persona y Pato se eliminó. Voy a ver qué hago para poder ganar esta partida, ok, él me pegó puño, yo le pegué ese puñetazo para que él no pueda pasar, vamos a ver si le sale la salvada y no, por supuesto que no le sale. Miren, vamos a efectuar a este jugador que bueno, es más que nada un suscriptor, ok, le pegó un buen pero buen puñetazo, le pegó justo cuando iba a saltar y ese es un truco, pueden pegar un puñetazo, luego pegar el de saltar y listo, se pueden salvar así como lo hace él. La verdad es que es un muy buen protip que lo utilizamos cuando son torneos de Block Dash y ese puñetazo fue tremendo, literalmente lo eliminó solo con ese puñetazo. En este torneo vamos pero que muy bien, ok, en esta partida pues únicamente queda él y yo, Dariel junto conmigo y otra persona que es del otro equipo, ok. Ok, miren, esos puñetazos que me quiere pegar él son muy difíciles de dar, ok, vamos a intentarlo y no, no le pego el puñetazo, ahí atravesó pues Dariel por la parte de abajo, miren, le pego un puñetazo para tratar de mandarlo con el pincho, ok. Vamos a regresar de nuevo para pegarle otro puñetazo, miren, creo que este eliminó, no te la creo bro, no te la creo, si sigue viu, no te la creo bro. Me eliminé yo mismo para que él no pudiera pasar para que se pegara con el pincho, pero vamos a ver qué hace Dariel y Gigi bro, muy buena partida la verdad. Miren, les voy a enseñar un protip bastante bueno que es atravesar esta pared, sí, lo pueden hacer, pueden atravesar ese muro, obviamente es con mucha práctica. Y bueno, quedo yo contra dos personas, ok, ese puñetazo me acaba de dificultar mucho las cosas, ok, lo esquivamos y bueno, creo que ahorita sí a perdí, vamos a tratar y no, era imposible salvarme ahí de verdad. Ok, vamos con esa otra partida, estamos en la fase 3 del torneo, es decir, que ya podemos ganar varias gemas y bueno, como les dije, estoy haciendo ese sorteo y las gemas que ganaré en este torneo, pues serán destinadas a ese gran sorteo que voy a hacer, ok. Ahí traté de pegarle un puñetazo, pero no me salió, ok, salto encima a esta persona y no, pegué la patada solo para tratar de eliminarlo, al igual creo que se cayó. Vamos a expectear a Pato, ok, muy buena jugada y lo peor es que los dos se salvan, no te la creo, muy buena esa jugada Pato. Ok, vamos a ver qué hace, las dos personas pues lo van a molestar, no, no le pegaron el puño, vamos a ver si se salvan y no, no se salvaron, la verdad es que buena GG. En este torneo vamos, pero que muy bien, vamos a tratar de ganarle a estas dos personas, ¿por qué? Porque bueno, es de 3 vs 3, pero uno de ellos no ingresó a la partida y por qué me preguntan de que todas las personas tienen la misma skin, es porque bueno, son personas que ya saben jugar estos torneos y la verdad es que son bastante difíciles de ganar. Ok, esa jugada fue muy clave, ¿por qué? Porque los boté a los dos, le tiré el cuerpo encima y así no pueden hacer la salvada épica, GG. Bueno, vamos a ver si atravesamos la pared y no, no me salió, ok, saltamos aquí para salvarnos, la otra persona creo que saltó y sí, se salvó también, estaba viendo la persona de atrás que quería hacer la salvada. Miren, vamos a tratar, bueno, ahí me trabé incluso, vamos a tratar de saltar y hacer la salvada y va a atravesar, pero no, ok, una salvada, dos salvadas y tres salvadas, la verdad es que fue muy buena jugada, de verdad. Miren, quedamos dos contra uno, bueno, Pato, bueno, más bien Dariel me confundí, Dariel encárgate y GG, Dariel se sacrificó para ganar la partida. Estamos suspecteando a Dariel en esta partida, es muy importante que gane esta partida de la tercera fase para tratar de pasar a la cuarta fase y bueno, queda otra persona que también es muy buena, le trató de tirar esa patada, pero creo que con esa patada perdió, vamos a ver y GG perdió. ¿Qué? ¿En serio? Bro, es que solo hacía falta pegarle puño, no era patada, bueno, el otro nos regaló la victoria, no te la creo. ¿En esta partida nos emparejó con Alvin y las ardillas? Bueno, sí, no me la creen, pues sí, uno se llamaba Alvin, el otro se llamaba Teodoro y este último que se llama Simón, obviamente recorté toda la partida del inicio porque no quiero un video de 20 minutos. Vamos a ver si aquí se acaba la partida, vamos a saltar por el laberinto, saltamos aquí, subimos al muro y creo que sí, GG, obviamente de ahí no se salva. Y bro, no te la creo, si me hubiera caído y el enemigo, bueno, el rival hubiera saltado y hubiera hecho la salvada, hubiera sido un tremendo fail porque yo me caí y solo quedaba Pato vivo. En esta partida voy a aprovechar a hacer salvadas, ¿por qué? Porque bueno, únicamente quedamos Pato, Dariel y yo y eliminamos a los demás y pues nada, vamos a tratar de hacer las salvadas épicas. Vamos a intentar primera salvada y nos sale, primera salvada nos salió, vamos a intentar la número 2 y también nos salió, Pato se cayó, no sé por qué, vamos a intentar la tercera, vamos y tercera salvada. Miren, vamos a tratar de hacer este protip y buenísima, nos salieron todos los protips a la perfección. El único protip que no ha dominado es hacer salvada de dos bloques, así como Dariel lo va a intentar y no, se chocó contra el láser más bien, GG. Penúltima partida de la tercera fase, vamos a ver si ganamos esta partida, únicamente quedamos Dariel y estas dos personas del otro equipo, vamos a tratar de saltar aquí y efectivamente no nos bugueamos por suerte porque bueno, hay veces en las que saltan dos personas del mismo equipo y se terminan eliminando, ¿no? Te la creo bro, ok, se eliminó Dariel pero por mi culpa creo yo, bueno, lo peor es que también se cayó uno de ellos, bueno, lo peor, lo mejor más bien, únicamente queda esta persona, vamos a tratar de ganar esta partida, ahí se me bugueó el salto, no sé por qué, miren, el otro quiere ir volando y me pone el bug, bueno, vamos a tratar de ganar esta partida, saltamos aquí y no llegué, qué mala suerte tengo, ok, qué humilde la otra persona, se eliminó para darme la win. Bueno, última partida de esta fase, de la fase número 3 del torneo, vamos a ver si ganamos esta partida porque puede ser muy clave para que pasemos, aunque bueno, llevamos tres perdidas, son ocho rondas, son ocho partidas, de esas tres pues perdimos las primeras y únicamente llevamos cuatro wins, es decir, que necesitamos ganar esta, ok, por el momento se cayó uno de ellos, bueno, no está nada mal pero no tenemos que confiarnos, esta partida supongo que va a durar bastante y le pegué ese puñetazo para que se cayera, pero no, todas estas personas la verdad es que son muy buenas al jugar, se dan cuenta que pegan unos puñetazos pero tremendos, ok, ahí traté de eliminarlo pero no me salió al final de cuentas, la verdad es que es muy muy difícil eliminar a estas personas en las escaleras, puede ser, ok, es posible que terminemos ganando la partida y efectivamente la ganamos, Pato, por favor, hazles bodyblock y GG, bueno, miren, vamos a hacer el protip de pasar por acá y no me salió, me salió un fail por completo pero lo bueno es que ganamos la partida. Bueno gente, acaba de terminar el torneo, no pudimos ganarlo ni pasar de tercera fase, pero bueno, nos llevamos 150 gemas para la cuenta y para el sorteo las primeras 3 como les dije las perdimos y eso nos perjudicó bastante pero no pasa nada. Y espero que te haya gustado el video y la skin, ya sabes que por cada persona que se suscriba es igual una gema para el sorteo, gracias por todo el apoyo, mi nombre es Benja y hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!